Aleluya, ¿por qué le damos una hombrera de Padre al que vive y reina para siempre? Aleluya, dice que los tres amados hermanos, serenientes, los 24 ancianos no cesan de decir Santo, Santo, Santo al que vive y reina para siempre las 24 horas del día Si la Biblia dice que ellos no cesan significa que siempre están adorando y adorando y adorando al que vive y reina para siempre Cuanto más usted y yo, amados hermanos, sabemos de dónde el Señor nos ha tomado y de dónde hasta dónde el Señor nos ha traído Esperando que siga obrando nuestras vidas y llevándonos hacia adelante, amén Gloria a Dios a sí mismo, amados hermanos, seguiremos gozándonos en la presencia del Señor Así mismo pasa el tiempo, gloria a la Señora, a nuestra hermana, aleluya, que va a coordinar este hermoso y maravilloso servicio Para la honra y la gloria del Señor, gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya Amén, aleluya, que el Señor los bendiga en esta preciosa hora Amén Amén, aleluya, que el Señor los bendiga en esta preciosa hora Cristo, y a su nombre, gloria, y el pueblo, gloria, y el diablo, gloria, y el diablo, gloria, y los que fuera, hermanos Sí, Señor, en nombre del Señor les saludo Yo les animo a cada uno de ustedes que sigamos adelante en la obra del Señor Gracias, salve Amén, aleluya Sigamos adelante, hermanos, luchando Aleluya Hay una recompensa para cada uno de nosotros Dios bendiga al siervo del local Dios bendiga a los líderes Los que han trabajado, hermanos La palabra del Señor dice Que todo tiene su recompensa Aleluya Cuando nosotros trabajamos en la viña del Señor, hermanos Nuestro Dios es poderoso Nos ayuda en todo, hermanos Para mí es un privilegio grande Gracias, Señor El Señor me ha dado Estar en este lugar No me esperaba, hermanos Pero así lo ha placido el Señor Y le doy gracias a Él Por permitirme estar en este lugar Y vamos en esta preciosa hora, hermanos Ponernos de pie Y vamos a adorar al Rey de Reyes Porque a eso hemos venido, hermanos Amén, aleluya Vamos a cantar una alabanza ¿Cuántos quieren sentir el Espíritu Santo? Nosotros no podemos ver a nuestro Dios Pero podemos sentir Su Espíritu, hermanos Usted no puede agarrar el aire Pero lo puede sentir Así es la presencia del Señor Cuando viene a nuestra vida, hermanos Solo abrimos nuestro corazón Si alguno ha entrado con tristeza Si alguno ha venido enfermo Aleluya Pídele al Señor en esta tarde Salir sano, hermanos La palabra del Señor dice Que Él sana todas nuestras dolencias Siempre y cuando Vengamos con un propósito Y decir, Señor Así como yo he venido Quiero salir lleno Con una nueva experiencia contigo Porque a eso venimos, hermanos Cada día no a salir lo mismo Salir con una nueva experiencia Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Vamos a cantar una alabanza Que dice Espíritu Santo Amén, aleluya Bendito seas tu nombre O rey amado Porque solo tú Mereces, oh Rey eterno Y te adoremos, Padre A tu palabra dice el Señor Que debemos adorarte En Espíritu y en verdad, oh Rey Ayudamos a hacerlo, Padre Ayúdanos a adorarte Y contemplar aquella locura Tuyo Jesús Bendito Jesús amado Espíritu Santo Ayúdanos a adorarte Ayudame, te pido Aleluya, su Señor Les sigo cantando Tú eres mi amigo Consuéltame Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Fue mi amigo con fe en la piel mis enemigos se han levantado contra mí y se va a ir no hay nada de acción mis enemigos se levantaron contra mí y se va a ir a la salvación 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 sobre mí una cosa y se va a ir a la salvación y se va a ir a la salvación y se va a ir una cosa y se va a ir a la salvación y se va a ir a la salvación y se va 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 a ir y se va a la salvación a la salvación y se va 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 a la salvación ¡Gracias!